Mami yo sé que quieres desquitarte, es tu decisión, si quieres probar bien, una verdadera tensión, como la que tu mereces, utilizando la imaginación, de hacerte lo que te enloquece, eso estoy yo, para darte ese mantenimiento que no te dio, y arrancarte ese sufrimiento, eso estoy yo, para darte ese mantenimiento que no te dio, y arrancarte ese sufrimiento. Solo ven conmigo, conmigo, mucho castigo, castigo tengo para darte, ya de ti si quieres escaparte, voy a ser dueño de tu parte, sé que tú quieres vengarte, quieres desquitarte, estoy en la mejor disposición para ayudarte, no me puedo ver tan sola, sola, porque tan sola, sola, si un gavilán siempre está dando la ronda, llegó la hora, ahora, soy tuyo ahora, ahora, cuando lo hacemos se detiene hasta el tiempo, Mami yo sé que quieres desquitarte, es tu decisión, si quieres probar bien, una verdadera tensión, como la que tu mereces, utilizando la imaginación, de hacerte lo que te enloquece, eso estoy yo, para darte ese mantenimiento que no te dio, y arrancarte ese sufrimiento, eso estoy yo, para darte ese mantenimiento que no te dio, y arrancarte ese sufrimiento, eso estoy yo, si hay luna llena significa algo rico pasará, si la lluvia suena hasta la cama mami se mojará, y tú encima de mi cuerpo, es mi mejor pasatiempo, y no entiendo, porque no me tomas en serio, y sigues con el mismo misterio, mal, yo no entiendo, si tú me buscas y me llamas, pa' hacerlo todos los fines de semana, tu cuerpo se activa cuando se hace de noche, en la orilla de la playa, misionando en el coche, mezclando el placer con los sentimientos, Mientras te doy tu mantenimiento, mami yo sé, que quieres desquitarte, es tu decisión, si quieres probar bien, una verdadera tensión, como la que tu mereces, utilizando la imaginación, de hacerte lo que te enloquece, eso estoy yo, para darte ese mantenimiento que no te dio, y arrancarte ese sufrimiento, eso estoy yo, para darte ese mantenimiento, que no te dio, y arrancarte ese sufrimiento, yo estoy, el auténtico, yo voy, 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 yo voy. Gracias. 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 Gracias.